¿Qué tal mi gente querida, gente bella, gente amable, gente hermosa de la familia de los soneros del deporte? Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión semanal de su programa con todo el sabor y la sabrosura de la música salsa clásica antillana Acompañada de la más completa información deportiva en especial del fútbol Y bueno, no siendo más, vámonos con todo el sabor y la sabrosura de la música antillana Les traigo al señor Larry Harlow con la canción El Paso de Encarnación Aquí, en los soneros del deporte La trigueña encarnación cuando se ponía a bailar No hace más que tararrear lo que la que te crea Su compañero Tomás, como la conoce bien Le dice con gran tete Fíjate que no hay ojo Y que no puede correr Por lo estrecho del vestido La mulata encarnación Cuando se ponía a bailar No hace más que tararrear lo que la que te crea Su compañero Tomás, como la conoce bien Le dice con gran tete Fíjate que no hay ojo Y que no puede correr Por lo estrecho del vestido ¡Vaya! Cambia el paso Cápfel paso, derrota de tilo Cápfel paso, derrota de tilo Cápfel paso, derrota de tilo La trigueña encarnación, la del pasito sencillo La trigueña encarnación, la del pasito sencillo Cambie ese paso, mulata, por favor yo te lo pido Cambie el paso, que se te rompe el entido Ya no estás más a mi lado corazón, en mi alma solo tengo soledad Cambie el paso, que se te rompe el entido Mírala como baila la pegadita de los hombres Cambie el paso, que se rompe el entido Ay no me sigas en movimiento, o vas a acabar conmigo Cambie el paso, que se rompe el entido Cuando se ponía a bailar, delante de su marido Cambie el paso, que se te rompe el entido Ay cambia ese paso, mulata, cambia ese paso te pido Cambie el paso, que se te rompe el entido Ay no me sigas en movimiento, ay no me sigas en movimiento Ay no me sigas en movimiento, o vas a acabar conmigo Cambie el paso, que se te rompe el entido Ya no estás más a mi lado corazón, en mi alma solo tengo soledad Baila laodya Música 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 También pasó que se te rompe el vestido La, 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 la Ya que cuando se te rompe el vestido La, 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 la Ya que cuando se te rompe el vestido La, 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 la Ya que cuando se te rompe el vestido La, 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 la Cambia el corazón, te rompe el vestido Lara, Lara, cambia el corazón, te rompe el vestido Con su simple movimiento, no se sale del ladrillo Campe el paso, te rompe el vestido Ay, cambia ese paso, mulata, cambia ese paso, te pido Campe el paso, te rompe el vestido Camina como Echevera, se tira como Echevera Se pone como Echevera cuando se lanza a bailar Bueno y que sabor y que sabrosura teníamos ahí con el señor Larry Harlow Con la canción El Paso de Encarnación Bueno, vámonos con información deportiva Les cuento que Leo Messi y Cristiano Ronaldo Ya no figuran en el top 10 de los jugadores más costosos en la actualidad ¿Cuál es la razón por qué estos jugadores ya no figuran en el top 10? Por su alta edad Por ejemplo, con 33 años, Lionel Messi es el jugador más veterano Que ocupa el puesto 33 en los jugadores más costosos Con un costo de 74.5 millones de euros En un análisis rápido que se realizó también por la Conmebol y la CONCACAF Apenas un jugador suramericano figura en el top 10 Y este jugador es Neymar que integra esta selecta lista Y hasta el crack brasileño vio devaluado su precio en 10 millones de euros Su cotización respecto a este informe También puede considerarse una sorpresa que la maravilla noruega Erling Haaland No figure en este top 10 de los más valiosos Lo cierto es que quedó fuera por muy poco De hecho, ocupa el puesto 11 con 110 millones de euros La misma cotización de Sadio Mane que figura en el puesto número 10 Además de Messi, solo hay un jugador argentino más en el top 10 Que es Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán Ocupa el puesto 23 con un valor estimado de 83.9 millones de euros Les voy a contar como es el top 10 de los jugadores más costosos en la actualidad El primer lugar lo ocupa Kylian Mbappé El francés del Paris Saint Germain Tiene un costo de 185 millones de euros El segundo lugar es para Harry Kane El inglés del Tottenham cuesta 125 millones de euros En el tercer lugar tenemos a Raheem Sterling El inglés del Manchester City cuesta 125 millones de euros En el cuarto lugar está ocupado por Jado Sancho de Alemania Del Borussia Dortmund con 118 millones de euros El quinto lugar como ya les dije lo ocupa Neymar El brasileño del Paris Saint Germain cuesta 115 millones de euros El sexto lugar está ocupado por Mohamed Salah El egipcio del Liverpool cuesta 115 millones de euros El séptimo lugar es para Marcus Radford El inglés del Manchester United cuesta 115 millones de euros El octavo lugar del top 10 de los jugadores más costosos Lo ocupa Kevin De Bruyne de Bélgica del Manchester City con 114 millones de euros El noveno lugar lo ocupa Trent Alexander-Arnold de Inglaterra del Liverpool con 111 millones Y el décimo lugar lo cierra Sadio Mané de Senegal de Liverpool con 110 millones de euros Entonces para que vamos viendo como va variando la cosa Pues obviamente Leónel Messi y Cristiano Ronaldo no dejan de ser los reyes No dejan de ser los mejores Pero la avanzada edad también los va evaluando un poco Y todos los lugares van y todas las cosas van evolucionando Todo va cambiando Pero bueno siempre tendremos Todavía nos queda Messi y Cristiano para rato Gracias a Dios tenemos el privilegio De poder tener la oportunidad de ver jugar a estos maravillosos crack Y bueno continuemos con todo el sabor y la sabrosura De la música antillana aquí en los soneros del deporte Les traigo a José Alberto el Canario con la esencia del guaguancó Aquí en los soneros del deporte No he realizado ninguna onda de silencio Dominicano Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó El tambo que ella reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted La esencia del guaguancón Escucha usted La esencia del guaguancón La tumba que ella te llama El tambo que ella reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así ¡Ahí! Mira cómo baila, mira cómo baila ese pollito Con Pacheco y su tambor, mamá Escucha usted La esencia del guaguancón Es que la esencia, es que la esencia La esencia la traigo yo Aquí el canario me llegó Es que la esencia del guaguancón Así lo cante el coro de caballero Ahora se lo canto yo, mamá ¡Eh! ¡Eh! Con Chanté, esencia del guaguancón Oye que rico Con Channy lo rígue lo traigo yo Con Chanté, esencia del guaguancón Y Ramón Monaco baló, tocando su piano El canario me cantó con él ¡Ajita! ¡Sí, ma! ¡Sí, ma! Escucha usted, la esencia del Guaguancó Oye que no, oye que no, la esencia quiero Yo soy el rey del Guaguancó Escucha usted, la esencia del Guaguancó Recordamos en el Chira, cuando Pacheco lo tocaba con el conde Y estaba yo Escucha usted, la esencia del Guaguancó Bueno, y qué sabor y qué sabrosura teníamos ahí con José Alberto, el canario Con la esencia del Guaguancó Sabrosa canción Bueno, continuemos con un toque de información deportiva Les cuento que el señor Carlos Bianchi destrozó al Barcelona con sus comentarios Se arma una gran polémica con las declaraciones del señor Carlos Bianchi Él dice que a la vuelta del partido Que se podría presentar con el PSG frente al Barcelona Incluso el PSG podía clavarles 4, 5 o hasta 6 goles Jugando al mismo sistema el Barcelona Dice que el barrido del Camp Nou por el Paris Saint Germain Como ustedes ya saben, el 4x1 por la ida de octavo de final de la Champions League El FC Barcelona necesitará un milagro para darle vuelta a este marcador La situación está muy compleja Para el Barcelona El exjugador Carlos Bianchi del club de la capital francesa No perdonó al combinado catalán Y hizo unas declaraciones bastante polémicas Dice el señor que el Barcelona es un equipo al azar Que lo vemos en la Liga Española Está tercero a 5 puntos del Atlético de Madrid Que acaba de ser vencido por el Chelsea en la Champions League Dijo el argentino También dijo que la Liga Española no es una gran liga esta temporada Que el Paris Saint Germain hizo un buen partido Que eso sí es seguro Pero el Barcelona queda a merced de lo que produce Messi Y que es Messi dependiente Que el Barcelona es Messi dependiente Y eso no lo podemos negar Eso sabemos que hace mucho tiempo viene ocurriendo Y van a ser complejas las decisiones que van a tener que tomar los directivos del Barcelona También dijo el señor Carlos Bianchi Dijo Pero en defensa hay problemas Dice que Dez contra Mbappé apenas es un jugadorcito internacional Y que Clement Lenglen no es un gran defensa central Que Gerard Piqué no estaba listo Que no jugó en tres meses Y que a la vuelta saliendo al mismo partido Que París puede hacerle hasta cinco o seis goles Admitió el argentino en las declaraciones Entonces está polémico el asunto Pues creo que a la hora de caerle al caído Es muy fácil Es lo más sencillo que hay Y sortear a las personas cuando están en situaciones complejas Es muy fácil Y más a la hora de llamar la atención Y de pronto de atraer la visión hacia él Porque también podemos decir Que el señor Carlos Bianchi hace mucho tiempo Está perdido del fútbol Y a veces hay personas que toman este tipo de temas Como una opción y una alternativa Para volver a la vida pública Y a la vida social Pero creo que de pronto son un poco exageradas Las declaraciones para decir Pues que en el juego de vuelta También les puede meter cuatro o cinco goles En París-San Germán Ya sabemos que en una ocasión ocurrió Que la remontada la hizo el fútbol club Barcelona Y quien quita que lo pueda realizar Eso no tenemos una bola del futuro para avisarlo Y Barcelona es Barcelona Y París-San Germán Es París-San Germán Por algo les clavó ese 4 a 1 Bueno y continuemos con todo el sabor y la sabrosura De la música antillana Aquí en los soneros del deporte Les traigo al señor Oscar de León Con la canción a él Aquí en los soneros del deporte ¡Suscríbete! 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 A mi padre que está viejo ¡Largo saño de gocejo! Él ha sabido britarme Sus manos llenas de callos Refleja tanto trabajo Siento que el poco lo pago Porque este humilde operado Madre, tú que has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendí honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme tu gracia Y siento en el corazón Buenas gracias de bodas y de fe La nieve de la experiencia Su cabellera ha pintado En su rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento bonito gozo De superar mi padre a tu lado A él A él A él A él A su papá A él A él A él, al padre, a tu papá Para mi mamá te lo digo, ese viejo lindo que lo quiero cantar Siempre, siempre, siempre lo voy a recordar porque me dio amor y salud A él, salud sobre todo, porque me dijo de modo alguno Que no usara droga, que no fumara cigarrillo Que no tomara aguardiente, solo ejercicio y muchas mujeres Solo ejercicio y muchas mujeres, y bastante música Por eso es que quiero a mi papá, a ella y a mi mamá también A tu papá, ay, padre hermoso ¿Quién diría que yo, solamente yo, el petrito Oscar? ¿Quién diría que 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 yo, el petrito Oscar? Un tributo a su valor Y para los que no entienden, lo que queremos decir 375 días son para hacerlo feliz ¡Mimonia! ¡Mimonia! ¡A él! Déjame preguntar ¡A él! Me lo vienen seguidamente ¡A él! Déjame preguntar ¡A él! ¡Ay! ¡Pero qué mira, 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 mira! ¡Pero qué mira, 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 mira! ¡A él! ¡Ay! ¡Padre hermoso! ¡¿Quién diría qué yo? Solamente yo ¡El Negrito Oscar! ¡A él! Te quiere tanto ¡Sí! ¡Mucho volumen, mucho volumen! ¡Óyeme! ¡Sabroso vive el Perú! Bueno y qué sabor y qué sabrosura teníamos ahí con el señor Oscar de León con esta canción A Él, una canción para los padres, una canción hermosa excelente contenido, bella melodía la que interpreta el señor Oscar de León para todos los padres del mundo y bueno hemos llegado a la sección de los saludos saludos para el sonero del barrio quien quiere saludar a Alma Alvarado en México, Distrito Federal un saludo de Edilgardo Escoria él quiere enviar un saludo y un homenaje especial a su padre Son Will Turbolaser a Don Wilson que en paz descanse un saludo para Don Wilson que en paz descanse de parte de Edilgardo también saludos de parte de la familia de los soneros del deporte un saludo para el artista Abraham Papibren un saludo para Abraham gran persona, gran cantante, gran artista un saludo para él saludos para Rochi Robina en Apulo, Cundinamarca, Colombia un saludo para ella, una reina muy especial que sigue a todos los programas de los soneros del deporte y hace gran aporte para nuestro programa también un saludo para Hugo Titipón Mendoza en Lima, Perú un salcero foribundo un saludo para él un saludo muy especial para los miembros del proyecto musical del director Alejandro Díaz Avendaño en Osaka, México este grupo tiene en la trompeta primera y en los agudos a David Muñoz saludos para David Muñoz el conguero y cantante Pedro Romero un saludo para el señor Pedro Romero en el trombón al gran Ángel Cortés un saludo para el amigo Ángel Cortés una persona muy especial vamos para adelante Ángel que con el apoyo mutuo vamos todos a salir adelante Ángel Cortés y para todos los demás miembros de este maravilloso grupo del proyecto de la orquesta de Alejandro Díaz desde Osaka, México un caluroso abrazo para todos ellos y bueno, continuemos con todo el sabor y la sabrosura aquí en los soneros del deporte les traigo al señor Roberto Blades con la canción detalles aquí en los soneros del deporte duro ya no haces las cositas que hacías antes ya no me dices mi amor te quiero aquellos pequeños detalles hacen la diferencia entre dos personas que se quieren no hay abrazos ni besos al llegar a casa solo me espera la comida fría yo hoy me siento en el sillón tú en tu sofá vamos contemplando la televisión ya no existen palabras en nuestras vidas yo en mi trabajo y tú con tus amigas lo que sucede poco a poco nuestro amor se muere como es se muere vaya Perú duro se muere pero voy a luchar para salvarlo porque a ti a ti a ti yo te quiero y no voy a dejar con descuido no separe para luego lamentarlo de mi parte te daré todo mi cariño y de ti es menos recibir lo mismo si no pones de tu parte voy a saber porque nuestro amor se muere duro Perú bello se muere como que si la dejas se muere poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro poquito a poco se va muriendo aquel amor que estoy sintiendo muy adentro de mi alma a muy adentro de mi pecho poquito a poco poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro ya tú no me mimas donde están tus besos y aquellas caricias mamita que hacían temblar mi cuerpo poquito a poco poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro te quiero te quiero te quiero todavía te quiero y haré lo imposible para salvar lo nuestro tío m com tú y y y tú y y y poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro se va, se está muriendo aquel amor que estoy sintiendo muy adentro de mi alma, muy adentro de mi pecho poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro tú eres mi vida, tú eres mi alma, contigo siempre sueño está clavada siempre mi pensamiento poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro y aún la quiero bueno y qué sabor y qué sabrosura teníamos ahí la parte romántica de nuestro programa con el señor Roberto doblades con la canción detalles ya no haces las cositas que hacías antes bueno les cuento que siempre tenemos una sección en nuestro programa donde traemos curiosidades y les traigo particularidades del fútbol mundial y de la historia del fútbol es muy bueno aprender y que evolucionemos cada día estamos para aprender cosas nuevas y más de este deporte que tanto nos apasiona les cuento que en el primer lugar ustedes saben cuál fue la mayor goleada en un mundial pues bien este suceso se presentó en la copa del mundo de españa 1982 cuando la selección de hungría se impuso frente al salvador 10 goles por uno también les cuento que la selección de brasil se ha proclamado cinco veces campeona del mundial de fútbol por lo que se convierte en la selección más veces ganadora en la historia del mundial Brasil a pesar de ser el más veces campeón no ha logrado levantar la copa en las ocasiones donde fue anfitrión que fue en el torneo de 1950 y en el año 2014 también el retrocedimiento en la historia les cuento también parte de la historia de los mundiales de fútbol en la final de su primera versión disputada entre Uruguay y Argentina en el año de 1930 no se logró llegar a un acuerdo de con qué balón se iba a jugar la final y se tuvo que jugar el primer tiempo con un valor argentino y el segundo tiempo con un balón uruguayo qué particularidad está a lo que llegan los debates de pronto será el balón el que define quién es bueno y quién es malo vamos a ver hay gente que piensa así en el quinto lugar les traigo también otra particularidad hasta la fecha son tres los jugadores con más participaciones en los mundiales de fútbol el primero es el legendario Lothar Mateus que vistió la camiseta de Alemania en España 1982 México 1986 Italia 90 Estados Unidos 94 y Francia 98 de igual forma lo hizo el mexicano Antonio Carvajal también con cinco citas mundialistas estuvo en Brasil 1950 Suiza 1954 Suecia 58 Chile 62 e Inglaterra 66 y por último y el más reciente es el portero insignia Yard Luigi Buffon que estuvo en Francia 98 Corea del Sur Japón 2002 Alemania 2006 Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 Les cuento también que Lothar Mateus está apoderado del récord de haber disputado el mayor número de partidos en la historia del mundial con 25 partidos oficiales repartidos así 2 en España 1982 7 en México 86 7 en Italia 90 y 5 en Estados Unidos 1994 y 4 en Francia 98 También les cuento que en la primera final del mundial de fútbol de Uruguay de 1930 El árbitro pitó vestido de traje y de corbata particularidad esta Este dato poco conocido pero relevante destaca a Rusia por invertir en el estadio más costoso de la historia del mundo Sin una cifra confirmada se dice que por la calefacción que mantiene una temperatura de 21 grados Es más costoso el sistema de calefacción de este estadio que la misma infraestructura Imagínense el aparático que se gastan estas personas, estos rusos para este maravilloso estadio También les cuento que en el mundial de 1950 en Río de Janeiro se desarrolló el partido con la mayor cantidad de espectadores Una 199.854 personas vieron lo que fue el partido entre Brasil y Uruguay Y cerrando este bloque de curiosidades les cuento que la selección de Sudáfrica del mundial 2010 A diferencia de las demás selecciones africionas de otros mundiales es la única que no logró avanzar ni siquiera mínimamente a la segunda ronda Y bueno continuemos con todo el sabor y la sabrosura de la música antillana aquí en los soneros del deporte Para que regresemos con más información deportiva Les traigo la canción Abran Paso con el señor Ismael Miranda Aquí en los soneros del deporte Ahora un paso Compasa buen abre mi paso Y yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le vengo a ayudar A los dos Ahora un paso Compasa buen aparece mi paso El goberno bien caliente El todopoderoso está mirando Con como pico su espada El invierno del lobo mal ¡Abran paso! ¡Gota buena, ábreme para abajo! Miren lo que yo les traigo Yo traigo gotas buenas Tengo gotas bonitas Tengo gotas bonitas Tengo gotas bonitas Tienen que te van a gustar ¡Oye, venganse, coro! ¡Oye, mira como dicen! ¡Ábreme para tu comer! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Yo vengo como pico su espada ¡Eh, yo tengo bien preparado! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! Oye, yo vine al Perú, oye, a cantarle a mi mente ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! Oye, este ritmo caliente, este llama, ¡abráme paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso, mamá! ¡Abrá paso, mamá! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! Oye, yo vengo de Moncia del Toro, y aquí presento mi caso ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! Todo el mundo está cantando mi coro, todo el mundo está gozando ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! Y yo le mando de corazón, aquí le estoy inspirando ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! ¡Abrá paso! Parampasó, parampasó ¡Eso es! Parampasó, parampasó Parampasó, parampasó Parampasó, parampasó 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 Y bueno, continuemos con más curiosidades aquí en los soneros del deporte, más curiosidades del fútbol mundial. Les cuento que el Mundial de España 1982, en este Mundial el irlandés Norman Whitsides es históricamente el jugador más joven de una copa del mundo con 17 años y 42 días, lo que lo hace merecedor del premio de los Gine Records. En el Mundial de Brasil 2014, por el contrario, el colombiano Farid Mondragón es el jugador con más edad en jugar una copa del mundo. También les cuento, él lo jugó con 43 años de edad, el señor Farid Mondragón, que también obtuvo el premio de los récords Ginex. Les cuento que en el Mundial de Corea y Japón 2002 se marcó el gol más rápido en la historia de los mundiales a cargo del jugador turco Hakann Sukur a los 11 segundos de iniciado el partido. Otro dato curioso que les traigo es que en México en 1970, donde el patrocinador Adidas por primera vez es el fabricante de la pelota del Mundial. Ustedes saben que este es el fabricante oficial de los balones de la Copa del Mundo con su referencia Tesla de color blanco y negro. Otro dato curioso que les traigo es que en Corea, Japón, donde por primera vez se organiza una Copa Mundo con dos países anfitriones. Les cuento que en el Mundial de 1974 fue presentado por primera vez la versión actual del trofeo de la Copa del Mundo. Como ya les había contado en otros programas, la Copa del Mundo tuvo gran parte de sus eventos en que fue hecha en papel crepé, pero las condiciones climáticas llevaron a que tenía que cambiarse el material de la Copa Mundo. Ahora es un gran trofeo, una belleza, un trofeo esbelto y maravilloso. Bueno, ¿y cuál es la selección con más participación en un Mundial de Fútbol? Pues la selección de Brasil que ha llegado a 20 citas mundialistas desde Uruguay 1930 a Brasil 2014. Es la única que no ha dejado renglones y que le ha dado derecho a todos los mundiales y ha participado en todos los mundiales que se le han presentado. También les cuento que al Mundial de Suecia 1958 asisten por única vez cuatro selecciones del Reino Unido. Entre ellas están Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte. Otro dato particular que les tengo es que el seleccionado de Alemania tiene el mayor número de finales disputadas con un total de ocho finales. La final de 1954, 1966, la del 74, el 82, 1986, 1990 en el 2002, en el 2014 y lo ganó en solo cuatro oportunidades. Le quedaron grandes las finalísimas al cuadro alemán, pero sabemos que es una de las grandes. Y bueno, cierro este bloque de curiosidades contándoles que el final de la carrera de Sisu con la selección terminó siendo una película, como ustedes ya saben, terminó con este cabezazo del señor Zinedine Zidane, una persona que era un poco irreverente, de una persona que tenía un carácter un poco pesado y explotó y así se despidió de un Mundial, cabeceando el rostro del jugador Marco Materazzi, un cabezazo frontal en la final del Mundial 2006 en Alemania. Y bueno amigos, hemos llegado así al final de Los Soneros del Deporte, llevándoles a ustedes todo el sabor y la sabrosura de la música antillana. Recuerden que los pueden encontrar en todas las redes sociales como Los Soneros del Deporte Radio y Televisión y en nuestra página web oficial lossonerosdeldeporte.com. Quien les habló, Frank Alberto Maso, se despide llevándoles a ustedes un maravilloso abrazo, un cordial saludo y esperándolos en nuestra próxima emisión semanal del próximo viernes para que disfruten todo el sabor y la sabrosura de la música antillana acompañada de la más completa información deportiva. Como ustedes saben, siempre cerramos nuestro programa con una maravillosa canción. Esta canción les traigo para el cierre con el Gran Combo de Puerto Rico, la canción Teléfono, aquí en Los Soneros del Deporte. ¡Chao, chao! Los Soneros del Deporte Música y Deporte Entretenimiento Noticias Curiosidades Efemérides Efemérides Visítanos en nuestro portal de Facebook Y suscríbete en nuestro canal de YouTube Hasta aquí Los Soneros del Deporte Te esperamos Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias! Y subscríbete en nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.